Ahí haremos el mínimo común múltiplo, así que nos preguntamos a ver, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre el que está acá debajo? A ver, así empezando con el 2, sí, ¿verdad? Entonces entre 2, 45 entre 2 no es división exacta, se sabe eso porque no termina en cifra par, por eso baja como está. Acá sí, 20 entre 2 es 10, cuando se puede dividir lo divides, de nuevo entre 2 porque acá todavía se puede, 10 entre 2 es 5 y el que no se puede baja. Ahora por acá, como ya ninguno se puede entre 2, ya no, entre 3, ¿entre 3 se podrá alguno? Sí, ¿verdad? Entonces entre 3, porque 45 entre 3 es 15, 5 entre 3 como no se puede baja nomás. Entonces, de nuevo entre 3, 15 entre 3 es 5, 5 entre 3 no se puede, así que baja. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, acá también 1. Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó en este lado. 2 por 2, 4 por 3 sería 12, 12 por 3, 36 y 36 por 5, 180. Respuesta final.